Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas. Por lo menos aquí en Chile ya abrieron la fase 2 de cuarentena, así que estamos todos de vuelta a estar encerrados. Pero bueno, también uno lo pasa bien, echa un poco de menos salir, pero está bien. En este vídeo les voy a hablar sobre cómo es la relación entre una persona de apego ansioso con una persona de apego desorganizado. Antes les quiero recordar que si quieren pueden tomar una hora conmigo entrando a www.espaciocun.com, pueden dejar un mensaje en el WhatsApp que aparece en ese número o en la parte de contacto. Primero, cuando la persona de apego ansioso conoce a alguien de apego desorganizado, puede que en un principio sienta como que, wow, encontró a la persona correcta, como que hubo una conexión grande, profunda, al fin. Y la persona de apego desorganizado también se siente contenta con esta otra persona, sincronizan muy bien, lo pasan muy bien, pueden hablar abiertamente. Pero el problema está, cuando aparece, cuando se activa esta parte de vulnerabilidad, de exposición a sentimientos en el apego desorganizado, la persona de apego desorganizado va a desaparecer. Y la persona de apego ansioso va a responder de forma ansiosa, va a responder buscando hasta otra persona y va a revivir sus heridas del pasado, donde se siente que no es amado, donde se siente que no es valorado. Por lo tanto, el esquema se puede perpetuar. Lo bueno, como vimos, es la primera conexión que se genera desde un principio. Y lo malo es que esta sensación de rechazo, cuando el apego es organizado, se le activa esta parte de vacío y tiene que desaparecer, guardarse en sí mismo, evaluar sus propios sentimientos y no es capaz de abrirse al otro. La persona de apego ansioso se va a sentir rechazada, no va a entender qué es lo que pasa y va a activar este apego inseguro que se puede perpetuar a lo largo de la vida si no lo trabajamos en el momento adecuado si no estamos informados de esta teoría del apego, que es básicamente para no repetir esquema. Espero que les haya quedado claro, tengan un lindo día, una muy buena semana y les mando un beso grande. Chau, chau. Cuídense mucho. Gracias.